¡Ahí estamos a la Máximo y comenzamos el momento esperado por todos los retos de la Liga de Promociones! Triatlón Sport 2015 y el primer reto del día de hoy llega gracias a la Universidad de Lima, sabes, piensas, haces. Y nos encontramos por aquí con un representante del Colegio San Antonio Marianistas. Brother, ¿tu nombre? Luis. Luis, ¿en qué grado? Cuarto, ¿cómo vamos con las preguntas de Cultura General? ¿Bien? Sí, ahí bien. Sí, ahí bien, muy bien, ya estábamos seguros y por aquí nos encontramos con Juan Pablo, ¿en qué grado? Cuarto. Cuarto, Cultura General, ahí más o menos dice. Muy bien, vamos a ver qué tal le va a los muchachos. Este juego es facilísimo, es como Simón dice, a lo que yo indico tienen que hacer caso y cuando diga pelota muchachos, agarrar la pelota y a contestar la pregunta de Cultura General. Preparados, listo, primera consigna, oreja derecha, va, rodilla izquierda, va, talón izquierdo, eso, codo derecho, muy bien, pelota, muy bien, por aquí lo máximo, preparado, suspenso. Primera pregunta, Abancay es la capital del departamento de... Abancay es la capital del departamento de... Su cabeza es una hoja Bond, completamente blanca, apurima, muy bien, siguiente, vamos, concentrados, rodilla izquierda, va, muy bien, cuello, va, vamos, muñeca izquierda, va, pelota, eh, muy bien, por aquí y cerramos con esta pregunta. Ahora, el significado de Cusco en Quechua es... ¿Qué más? ¡Eso, muy bien, ombligo del mundo, lo máximo! Punto para el Colegio San Antonio, cambio de dupla, chicos, muchísimas gracias. Este reto llega gracias a la Universidad de Lima, sabes, piensas, haces. Muy bien, nos encontramos por aquí con... Jesús Navarro. Jesús, ¿en qué grado Jesús? Yo soy un grado de los chicos. Muy bien, la hinchada también se hace presente aquí en la Liga de Promociones Triatron Sport 2015, y representamos a qué colegio? San Antonio del Callao. San Antonio del Callao, muy bien, o sea, ¿Chimpún? Callao. Ya estamos, ya muy bien, brother, ¿tu nombre? Juan Diego. Juan Diego, ¿en qué grado? Cuarto. Cuarto, ¿a qué colegio representas? Perfecto, muy bien, seguimos con los enfrentamientos, y atención, primera consigna, talón derecho, paa, oreja izquierda, paa, muñeca derecha, paa, estómago, paa, pelota, muy bien, listo, perfecto, preparado, suspenso. Los maestros, los maestros, los maestros durante el incario, o sea, en época inca, eran conocidos como... Acuérdense, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, va, nariz, paa, hombro izquierdo, paa, codo derecho, paa, tobillo izquierdo, paa, las dos rodillas, paa, pelota, muy bien. Bien, listo, pregunta va, el autor de Tradiciones Peruanas es... El autor de Tradiciones Peruanas es... Casi cerquita, dos cuadras más allá, Ricardo Palma, muy bien, y pasamos rápidamente al siguiente y segundo juego, gracias a Nido Casa Caracol, aprende jugando, uno de los auspiciadores de la Liga de Promociones, Triathlon Sport 2015, listo muchachos? Ellos tendrán que responder correctamente y meter un gol. Si le atinan, punto para el colegio. ¿Preparado? Primera pregunta, vamos. Autor de la frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Arguedas, Casi, González, Prada, última pregunta, son dos preguntas por cabeza. Cuando los españoles fundan Lima, la llaman... Ciudad de Lima. Casi, 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 Ciudad de los Reyes. Vamos, siguiente cambio. Vamos, brother. Atento y concentrado. Máximo goleador peruano, esta es facilísima, en los Mundiales. Paolo dice, claro, como Paolo ha ido a los Mundiales. Vamos, siguiente pregunta. Teófilo Cubilla, siguiente pregunta. La lengua que hablan originalmente los Incas fue el... Aymara. Ah, claro, va. Volamos de aquí. Listo. ¿Quiénes son los otros dos que participan? Adelante, muchachos. Ellos vienen representando al colegio San Antonio, ¿ok? Uno de San Antonio tapará y San Francisco contesta las preguntas. ¿Preparado? ¡Atención! Equipo de fútbol, ojo, equipo de fútbol conocido como la Academia. ¡El Muni! ¡Muy bien, patea! Tiene que ser gol. ¡Uy, qué cañonazo! Muy bien, va a sobarse un poquito. Vamos, el siguiente pregunta. Primer, ojo, primer deporte colectivo peruano en ser subcampeón olímpico. ¡El voley! ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡Quemamos esa pelota y... ¡Buf, buf! ¡Sóvate palo! ¡Muy bien, lo máximo! Hasta aquí llegamos con los retos. Este último reto llega, gracias, a Nido, Casa Caracol y los participantes. Obviamente se llevan sus premios de radio. ¡Onda cero de activa! Bien, muchachos, ahora sí empalmamos con el segundo tiempo de este partido que promete. ¡Porque promete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!